¿Lola estamos listas para Halloween? ¡Sí! A ver, veamos. ¿Disfraz? ¡Listo! ¿Canaza de dulces? ¡Listo! ¿Escuaboladora? ¡Listo! Entonces nos vamos a disfrutar de la fiesta de Halloween del Museo Nacional de Historia Natural. ¿Halloween en el museo? ¡Sí! Nos invitaron a pasar una noche de ciencias en el museo. ¡Vamos! Estuvimos en el Museo Nacional de Historia Natural en la actividad Las brujas no existen, en la que disfrutamos de una noche de ciencia en el museo. Nos divertimos mucho, pero sobre todo aprendimos con las diferentes actividades que ofrecía el museo. Estuvimos en el stand de cráneo. Disfrutamos de la obra de ecoteatro Silverio el Alacrán. Vimos de cerca varios murciélagos. En el stand el murciélago no es Drácula, donde nos explicaron todo sobre estos asombrosos mamíferos voladores. Estuvimos en el stand La Araña no Araña, donde vimos de cerca a estos interesantes animales. Tuvimos un encuentro cercano con la boa de la Hispaniola. Hicimos un recorrido a oscuras por los sótanos del museo. Apreciamos la luna en el observatorio astronómico. Y conocimos a las voladoras nocturnas. Compartimos este recorrido con varios chicos y chicas. Veamos sus opiniones. Y lo más divertido que fue hoy fue ver los animales y aprender. Descubrí que hay mariposas transparentes. Descubrí que hay avipas más grandes. Vi muchos insectos, las serpientes. Tenía mucho miedo de tocarla, no la toqué. Las arañas también, los murciélagos. Al principio tenía un poco de miedo, estaba un poco asustada, pero después que fui, ya. Fui al observatorio y vi la luna. Vi a los animales resecados.